Música Buenas tardes, buen provecho, bienvenido a la hora de consuelo. Hoy vamos a tener un plato fuerte, hoy vamos a estar hablando de todos estos procesos judiciales que están en el tapete y que se han ido desarrollando, algunos que están en la justicia, otros que todavía no han llegado a ser judicializados, pero vamos a estar hablando hoy con un abogado que nosotros lo hemos bautizado como de la nueva camada, yo pienso que es el que más se ha destacado y el más inteligente, esa es mi opinión personal. Y yo vivo alabando el trabajo de este abogado porque he visto cómo se ha desarrollado durante muchos años de trabajo y las personas que logran desarrollar y colocarse en un estándar hay que ayudarlo y por eso nosotros en el día de hoy vamos a estar hablando con Valentín Medrano. Señor, lo veo sin lente, ¿qué es lo que ha pasado? Yo creo que se ha quitado, tú sabes que los lentes a veces es una marca, ¿eh? Sí, lentes es una marca. Es una marca. Yo voy a tener que ponerme uno que sea sin aumento. Sí, porque esa marca lente yo no lo estoy reconociendo ahora. Sí, no, yo mismo no me reconozco, a veces me veo y digo, ¿y quién es eso? ¿Sabes qué? Yo te dije, una anécdota de un amigo mío que se hizo la operación y me dijo, no te la hagas. Y yo le dije, ¿y por qué? Dice, porque veo tan bien que por primera vez me estoy viendo todas las arrugas que no me veía antes de la operación, entonces no te la hagas. Se corre ese riesgo. Mira, Valentín, ¿qué está pasando a nivel de los tribunales? Ya tú y yo hemos tenido conversaciones en diferentes espacios que hemos participado. de qué le ha convenido realmente a la justicia, si el sistema que se implementaba antes con los senadores era lo que seleccionaban los jueces, o si este nuevo sistema del poder judicial, el poder de la magistratura, el consejo de la magistratura. Pero antes que entremos en eso, dime cómo todos estos acontecimientos que han habido, mira ahora lo que pasó con este abogado, que tuvimos nosotros el placer de trabajar con él en una ocasión, en una convención interna del partido. Después él se fue para el PRM y nosotros nos quedamos en el PRD. Vi unas declaraciones que me gustaron del procurador, que de pedirle a la Cámara de Cuentas que haga una auditoría. Yo creo que eso es importante, porque yo pienso que este tema tiene tres patas y es el crimen, que yo pienso que es lo primero, el segundo, la corrupción y tercero, lo que dicen de que hubo intento de extorsión, pero que eso es fruto precisamente de la corrupción. Entonces, dinos algo, ¿qué es tu parecer en torno a este caso? Sí, mira, primero agradecer en el introdito de nuestra participación en este programa la oportunidad que nos brindan y condenar el hecho de que, aunque en el caso de César Cabrera, que dicho sea de paso a mis amigos más entrañables, a mis cercanos, yo le he invitado, le he combinado a que conozcan a César Cabrera. Y me excusa que tome esta oportunidad para manifestarlo, porque creo que, como tú hiciste y dijiste, uno tiene que ser honesto, objetivo y cuando uno entiende que una persona tiene valía, hay que reconocérselo y hay que decirlo, hay que ponderarlo, porque lo bueno tiene que inocularse. Ojalá y se pueda multiplicar, clonarse la gente que tiene ciertas caridades, ciertas condiciones. Y yo siempre, después que conocí a César, he dicho que es el político más honesto, más sincero y más correcto que he conocido. Y así, de esa forma, muchas de las personas que lo conocen, con años de antelación al caso nuestro, pues me han manifestado que creen igual que yo en que eso es así. Entonces, después de ponderar esa realidad, agradecer el hecho de que estamos aquí. Decir que nos sentimos a gusto con la presencia de César por ese mismo criterio que ya hemos manifiesto de lo que creemos que es él. Y lo que condenamos es el hecho de que hemos venido varias veces a este espacio y nunca hemos coincidido con doña Consuelo. Hemos estado aquí en aproximadamente, ¿cuántas ocasiones? Cinco ocasiones. Y ha coincidido el hecho de que ese día, doña Consuelo, no. Estoy yo o está Ángel. O está Ángel, exactamente. Pero solamente eso. Pero la doña está un poco enfermita con la gripe que anda, que ya no tomó a nosotros y duramos casi dos semanas también en cama, porque la verdad que es un virus fuerte y ella está padeciendo de eso. No, pero tú has estado en casa cuando yo he tenido el problema real. Ya no, ya el virus ya se fue. Bueno, y respecto al caso del buen amigo Junior Ramírez, que también nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo, de tratarlo. Era nuestro amigo y estudiamos juntos. Fuimos compañeros de estudio en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Creo que en su segunda carrera él se licenciaba de abogado y es un caso muy lamentable. Me parece que el giro o el enfoque que se ha dado hacia el presunto soborno no ha sido lo más saludable. Porque, como tú bien has dicho, lo que brota, el musgo, la pus que sale de esta llaga nauseabunda, apunta a una situación lastreante que afecta los derechos de la ciudadanía a tener autoridades que manejen de manera pulcra los recursos que les son conferidos y que hagan un trabajo honroso. El tema de la corrupción salta a relucir como el protagónico. Claro está que este crimen que se ha producido y que se dice, bueno, el motor originario es una presunta solicitud o un óvulo corruptor a una persona que estaba aparentemente llevando de efecto una actividad de corrupción. Dicho de otra forma, más entendible, que Junior, supuestamente, según la versión oficial, le estaba exigiendo al señor Riva, Manuel Riva, como director de la ONSA, por algunos manejos turbios que él entendía que se estaban haciendo ahí, para acallar, para autoacallarse, que le diera una cantidad de recursos determinados y habían supuestamente acordado en cuatro millones de pesos. Todo eso no tiene importancia para lo que se hizo, o sea, para el cuadro que tenemos nosotros desde el punto de vista imputacional. De hecho, lo que se va a conocer en los plenarios judiciales no es si hubo intentos de soborno, que no es la palabra tampoco, soborno no es el tipo penal, tal vez chantaje, extorsión, pero no soborno, porque el sobornar implica que haya una autoridad que esté sirviendo a un propósito de un tercero que se beneficia de una decisión que es de esa autoridad y que recibe unos recursos. Es como un ciudadano cualquiera que quiera, por ejemplo, ganar una licitación y que le da a una autoridad un dinero para que esa autoridad que tiene que ver con la licitación lo ponga a ganar. Eso es soborno. Aquí no hay soborno, aquí puede que se hable, digo, no podemos decir que existiera. En el presunto, tomando como base y como cierta las informaciones que dan las autoridades, que dicho sea de paso, justamente he visto que en los medios de comunicación se ha maltratado o se ha intentado maltratar la figura de Olga Dina Llavería por las informaciones que dan. Yo creo que es injusto hacerlo, no es correcto. Y que si se sospecha de que hubo ese intento de chantaje, si se sospecha ella debió decirlo, y no se trata de asesinar moralmente a una persona, es que si lo oculta, si no lo dice y después sale a relucir, entonces las autoridades estarían asumiendo de cara a la población dominicana un discurso mentiroso, un discurso que no se corresponde con la verdad. Entonces, y lo hacen también poniendo como meme en las redes sociales una foto que con antelación ella se tomó con Manuel Rivas, el exdirector de la ONSA hoy. Pero son dos funcionarios públicos. Pero en la parte de que son dos funcionarios públicos, usted no tiene la capacidad de ver al futuro. Hay una película que se llama Precrimen, creo que la protagonista Tom Cruise, donde habían unos señores que tenían la capacidad de ver el futuro, ver lo que podía pasar y anteponerse a la ocurrencia, a la comisión del delito. Eso no existe. La respuesta de las autoridades del Ministerio Público regularmente es un acto reflejo al ajuste de la conducta de la persona, a la definición en la conducta de la persona del tipo penal. Y las informaciones que dan los testigos, si hay una persona involucrada que dijo que recibió un dinero por acompañar al asistente de... Si todas esas informaciones han salido de la investigación y no se pueden ocultar. Ahora, lo que sí es cierto, César, y pueblo dominicano, es que no obstante haya ocurrido eso, no había razón que justifique este homicidio, este asesinato tan delenable, tan asqueante. Estamos hablando de un grado de incivilidad, de una mentalidad cavernaria, al llevar efecto este tipo de... con tanta hazaña, este crimen tan atroz. Según lo relatado por una de las personas que presuntamente participa y dice cuál fue el tipo de participación protagónica que tuvo en el evento, que ahora es procesal y que antes fue, bueno, pues luctuoso, lamentable, cuestionable, criticable. Él dice que antes incluso de darle muerte, y es algo que nosotros habíamos analizado en un programa de televisión al que fuimos invitados, por cuanto, cuando veíamos la foto, el cadáver tenía un bloque amarrado y ese bloque estaba ensangrentado. De la única forma que podía estar ensangrentado era si había sido con antelación a la ocurrencia del tiro, si había sido atado, porque los cadáveres no salpican sangre, solamente los vivos pueden hacerlo. Y al momento que se le da el tiro, aparentemente, como él también manifestó, ya le había sido atado a ese bloque. Entonces, estamos hablando de una persona o personas las que han participado en este evento con un nivel atroz, cuestionable, increíble de sadismo. O sea, eso es algo que por eso las autoridades tomaron el permiso, creo yo, de violentar lo que dice el artículo 290 del Código Procesal Penal, porque aquí hay un asunto que no se ha discutido en ese sentido. Señores, los procesos investigativos son secretos, son privativos para los terceros. Eso de estar, y pasaba mucho con la Policía Nacional y con la Dirección Nacional de Control de Droga, poniendo, exhibiendo gente y diciendo que fueron capturados, fulano, esas informaciones están vedadas a los medios de comunicación. Ahora, ante un caso como este, donde se había especulado tanto, donde se tenía tanto temor de que se tratara de la intentona, y así lo fue al final, de acallar la libre expresión del pensamiento, porque al final, con óvulo o no, con chantaje o no, de lo que se trata es de que a una persona que iba a dar una información, que prometía dar una información, aun cuanto fuera en la posición de procurar a través de ello que se le diera algún tipo de óvulo, esa persona fue acallada por medio de un asesinato para impedir que pronunciara lo que ya había prometido. Valentín, en el caso hipotético, poniendo escenarios posibles, que los que cometieron el hecho se declaren ellos per se culpables y de que el director de la ONSA no lo instruyó a cometerle ese crimen. ¿Qué pasaría en ese caso con el director de la ONSA? Mira, hay muchas hipótesis posibles en este proceso, muchas hipótesis posibles. Y lamentablemente, tú me conoces, yo siempre actúo con cara, trato de actuar con cara al sol, y asumir un discurso de responsabilidad. En la mayoría de las hipótesis, el director de la ONSA queda execrado de este proceso, queda aislado en la mayoría de las hipótesis que se pueden manejar. Primero, por ejemplo, estaba fuera del país. Las autoridades tendrán que buscar... Bueno, pero tú puedes planificar algo y irte si está planificado. Es que, óyeme, enunciativamente hablando, desde el punto de vista del discurso, de las posibilidades, tú puedes decir que sí. Tú puedes decir, es más, yo presumo que sí que él tuvo que verlo. Vamos a decir, yo presumo. El problema es que el derecho penal no es presumir, es probar. ¿Qué prueba tú tienes? ¿Con qué prueba tú cuentas para demostrar que esa persona le dio instrucciones para que acometieran ese hecho? O sea, ¿cuáles son las pruebas? Hay un testigo. Dicen que hay una llamada telefónica que entró horas antes. No, pero la llamada telefónica que entró, ¿a dónde? ¿Al teléfono de Juniors? Al teléfono de Juniors, sí. Pero exactamente, sus captores y después futuros homicidas. Pero del director de la ONSA no hay ninguna llamada que sepa. Entonces... Yo entendía... Pensé que leía alguna información. Yo no tengo... Oye, oye, yo no soy ni pariente ni doliente. Nunca he visto a ese señor. Tampoco soy del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, yo estoy haciendo un análisis partiendo de lo que es el derecho procesal penal y de lo que es el derecho procesal probatorio. Por eso me gustó cuando el procurador instruye o le pide a la Cámara de Cuentas que haga una auditoría. Ahora, ¿en qué yo no voy a... Porque si no se puede, por un lado, bueno, vamos a ver lo que dice la auditoría. Ya eso es otra cosa. Y yo creo que eso va a apuntar porque ahí sí ya tú tienes elementos que conviccionalmente te pueden llevar a ti a que esa persona ajustó su conducta a una norma proscriptiva. ¿Por qué? Porque el que paga supuestamente un soborno, soborno, le estoy diciendo soborno, yo también, el que paga por un chantaje, presuntamente, tiene algo que esconder. Claro, si no, no va a pagar. Correcto. Ahora, en lo que yo no estoy de acuerdo con las autoridades del Ministerio Público es con lo siguiente. Miren, en los Estados Unidos el crimen más deleznable que hay, tal cual este, este es uno de los crímenes más deleznables en la historia de la República Dominicana, el crimen más deleznable que hay en los Estados Unidos. Esta persona es presunto comisor de quemató a tres, pero hasta que no tienen una prueba no lo arrestan. O sea, por presunción o por presión, nosotros como autoridades no podemos actuar, nuestras autoridades no pueden actuar así. Usted tiene la presunción de que él es responsable, pero vamos a ver si usted tiene para sostener esa presunción algún tipo de medio de prueba. Y mira, y yo lo digo con dolor. ¿Por qué? Porque yo estoy del lado de Junior. Él es una víctima abusiva, malsana de este tipo de mentalidad troglodita. ¿Entiendes? Me duele decirlo, pero yo tengo que ser responsable con lo que a mí me mandaron a estudiar cuando era un muchacho a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y después me formé como abogado y he estado estudiando durante todos estos años. Si yo desdigo de eso, si yo disiento de eso, si me aparto de eso, no estoy siendo yo y no estoy siendo objetivo ni sincero. O sea, medios de prueba para sostener con probabilidad que una persona es autor o cómplice de un hecho, lo tenemos con respecto a él. bueno, lo único que tú puedes decir es que ¿quién se beneficia del crimen? Es la pregunta que se hace. ¿Quién se beneficia? Ah, se beneficia a él. Pero tú sabes que aquí en los últimos años se ha vivido con el tema del populismo jurídico, judicial. El populismo penal. El populismo penal, que yo nunca he estado de acuerdo con el populismo penal ni estoy de acuerdo con influencias políticas en los casos judiciales ni en la justicia porque eso es lo que daña a la justicia. Que los jueces actúen por presión o por miedo a la acción popular pero también que en otro caso actúen por medio miedo a la parte política. Por eso que la justicia hay que dejarla que actúe y que sea independiente. Mira, no sé si tú compartes lo que está pasando ahora en México. En México están cambiando la constitución, creo que el artículo 102, para que el fiscal general sea independiente sin tener un fiscal que sería el procurador general de la república independiente al poder político. Y ojalá buscar mecanismo que los jueces y el poder judicial sea independiente del poder político. Ese no es el problema. Aquí nosotros tenemos que crecer mucho más institucional y hasta personalmente los funcionarios sobre todo de la justicia. El problema es que nosotros tenemos una constitución que separa los poderes del Estado. Y te dice el poder judicial es un poder independiente, el poder legislativo y el poder ejecutivo en los libros, en la constitución. Pero en la práctica total. Claro que no. estamos hablando de que nosotros hacemos así una modificación y buscamos que el procurador general de la república, por ejemplo, se instituya en ministro de... Bueno, no sería ministro, ya sería procurador general independiente de la justicia o fiscal general independiente. El nombre poco importa, es la función. Ya no sería ministro de justicia. Entonces, lo hacemos así constitucionalmente, pero tenemos el mismo problema, porque va a ser influenciable desde el punto de vista político por parte del ejecutivo básicamente, porque el ejecutivo ha permeado todo. nosotros tenemos un poder judicial que tú establecías en el introy de tu participación hoy, que he cuestionado con respecto a muchas situaciones que se dan, por ejemplo, esa persecución de jueces, la situación que crea el caldo de cultivo para que ese populismo penal logre su objetivo. ¿Cuáles son? Oh, pero un juez, por ejemplo, que vaya en Santo Domingo o este, donde se va a conocer, y le pregunte a la fiscalía, usted tiene, ¿qué indicio usted tiene contra este señor? Pero es un caso que tiene enervado al pueblo dominicano. Entonces, ese juez, supongamos que se arme de valor y haga lo que dice la ley y diga, supongamos, porque yo tampoco no conozco, yo no conozco si el Ministerio Público tiene elementos de juicio suficientes, elementos que indiquen que esa persona ha sido con probabilidad participante, aunque sea de forma accesoria en este tipo penal, lo desconozco, yo estoy hablando en un supuesto, en ese supuesto, el juez viene y le da libertad a esa persona, Mariano, Mariano y el Consejo del Poder Judicial lo mandan a buscar y lo suspenden sin disfrute de sueldo, y después le hacen un juicio disciplinario y después lo votan, entonces, puede decirse que aquí en la República Dominicana los principios neurálgicos, los principios rectores del sistema de enjuiciamiento penal que constitucionalmente están establecidos en el párrafo del artículo 149 que dice que la justicia dominicana se funda y se permea por los principios de independencia e imparcialidad, tenemos independencia ahí, no, tenemos imparcialidad, vamos a aguantarlo ahí, Valentín, tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer una breve pausa, retornamos en unos minutos. Gracias por la sintonía, buen provecho, dejamos una en el aire, Valentín, estuvimos hablando del asunto de la suprema, yo soy de lo que pienso, yo no soy abogado y no estoy inmerso en los afanes diarios que tiene que tener o que está un abogado, pero si yo creo, yo pienso que la última suprema que elegimos, esta suprema que tenemos ahora, como que yo no le veo los aportes que le ha hecho a la justicia, yo creo que ha sido un retroceso la elección de esta suprema corte de justicia, yo creo que hemos retrocedido, precisamente por lo que tú decías, los jueces a veces tienen hasta miedo actual en función de una sanción que se da por rumor público, es lo que yo estoy percibiendo y por eso veo que los jueces se pararon y pararon sus labores reclamando precisamente que la suprema cuando vaya a tomar un caso de esta naturaleza se profundice la investigación y no sea simplemente por el rumor o por el caso que sea, porque la justicia así no va a funcionar nunca. Sí, hay mucho de todo, de la suprema corte de justicia actual hay mucha gente con muy buenas referencias del trabajo previo que ha hecho vamos a decir con galones suficientes y lo tenía desde antes para estar ahí para ser miembro de la suprema corte de justicia lo que sucede es que nosotros tenemos un problema de la constitución misma la república la constitución que nosotros votamos como nación en el año 2010 creó una figura que se llama consejo del poder judicial ese consejo superior del poder judicial que encabeza el mismo presidente de la suprema corte de justicia un miembro de la suprema corte de justicia escogido por sus pares un miembro de de las cortes de apelación escogido también por sus iguales y un miembro de el los jueces de primera instancia escogido por los por los pares suyos y otro de de los juzgados de paz es decir cinco miembros tres a dos cinco miembros tres a dos pero ese no es el problema el problema es que antes por ejemplo los asuntos disciplinarios que ha sido el gran tormento de esta nueva gestión esos asuntos disciplinarios los conocía en pleno la suprema corte de justicia la suprema corte de justicia siempre ha estado compuesta por 16 jueces esos 16 jueces tenían a su cargo además jueces que dicho sea de paso se tomaba en consideración para exaltarlo a ese pabellón que es la suprema corte de justicia porque es un es un honor inconmensurable para cualquier ciudadano dominicano abogado llegar a conformar parte de la suprema corte de justicia de su país de su nación 16 jueces decidían todo lo concerniente a la suerte disciplinaria de las personas sometidas a sanción se hacía a través de una ley obsoleta la ley 327 y un reglamento de la suprema corte de justicia en ese sentido que también resultó obsoleto porque si tenemos una constitución del año 2010 y esa esa ley 327 del 98 por ejemplo estamos hablando que no se ha permeado por esos cambios constitucionales que se vertieron en la nueva constitución que nosotros tenemos a partir del año 2010 entonces se queda se queda rezagada entonces 16 jueces contra 5 te parece que hay una diferencia de 11 ¿verdad? quiere decir que desde el punto de vista de la democracia en la toma de decisión es menos democrática la reducida la menor claro 5 jueces en contra de 16 pero hay que ver que otros 5 jueces y cuál es la realidad Mariano Germán por sí solo conjuntamente con el otro de la suprema corte de justicia es el único que no es removible a esos otros jueces durante su mandato no pero después ellos van para afuera y ellos lo saben él lo puede le puede impedir el crecimiento desde lo interno incluso como pasó con un juez miembro de ese mismo consejo que salió de ahí para la cárcel salió del consejo para la cárcel pues se puede producir una situación como esa entonces están subyugados ahí se hace lo que dice un solo hombre tú entiendes cómo es el asunto no pasaba así con los miembros de la suprema corte de justicia los 16 porque son iguales Mariano no puede suspender a ningún juez de la suprema corte de justicia entonces tú piensas que debe haber una modificación eso hay que modificarlo ese consejo del poder judicial no aporte nada a la suprema corte de justicia se pensaba que iba a descentrar los asuntos relativos a la parte a la potestad sancionadora de la administración pública porque la administración pública tiene una potestad sancionadora que tiene que ver disciplinariamente con las personas que conforman parte de la administración por vía de consecuencia como no eran decisiones jurisdiccionales tenía que hacerle un cuerpo diferente un cuerpo que administrara solamente que es justamente lo que se ideó con respecto al consejo del poder judicial pero que pasa como quiera sus conformantes las que toman la decisión son jueces también aunque la decisión que toman no son jurisdiccionales son decisiones actos administrativos esos actos administrativos que ellos toman pudieron haberlo hecho 16 jueces que no tuvieran el temor de que nadie los narigoneara lo más que le podían decir en la próxima conformación yo voy a pedirle al presidente que no te pondere a ti y eso le iba a dar 15 porque era igualito también decir de parte de uno de ellos yo también lo voy a pedir al presidente que no te pondere entonces Valentín si vamos a la reforma constitucional del 2010 que segregó un poco las cortes las altas cortes y de la suprema se para entonces el tribunal constitucional y el tribunal superior electoral han tenido éxito esa parte de la segregación de la para nada nosotros tenemos los mismos conflictos los mismos problemas que teníamos antes de la conformación de esos cuerpos tal vez el tribunal constitucional puede que tenga la nota diferenciada en ese sentido la nota discordante de ese lastre la suprema de hecho tenía una parte que se encargaba el control constitucional yo creo yo creo que eso fue un acierto yo creo que honestamente yo creo que fue un acierto el hecho de de instituir un tribunal constitucional porque la suprema corte de justicia mira el problema que tenemos vuelvo y te digo o sea nosotros podíamos dejar el futuro constitucional de la nación dominicana las sanciones constitucionales los procesos constitucionales en manos de una sola persona que pueda narigonearlo todo que pueda afectarlo todo eso no puede ser posible además vuelvo y te reitero una persona que se ha dedicado a perseguir los jueces y a matar los principios rectores de los sistemas de encauzamiento penal independencia e imparcialidad no tenemos independencia no tenemos imparcialidad claro que hay otros actores silentes casi nunca mencionado con una pompa desde el punto de vista social con unos reconocimientos sociales que son lo que contribuyeron construyeron ese populismo penal que estamos padeciendo en el día de hoy y que dicho sea de paso la gente no se da cuenta hasta que no le toca la gente no entiende la importancia de tener un sistema judicial fuerte porque ninguna nación en el mundo se ha desarrollado sin un sistema judicial creíble y fuerte ninguna yo pensé en honor a la verdad y pienso que la mayoría de los televidentes van a coincidir con nosotros de que todas estas reformas se hicieron precisamente para tener un sistema judicial fuerte pero yo he visto que el sistema judicial lo que se ha ido debilitando yo era un cuestionador yo pensé que con toda esta reforma lo que se iba era a fortalecer yo era un cuestionador del ex presidente de la suprema corte de justicia Jorge Suberoiza pero como me dijo un mismo juez de la suprema corte de justicia en una ocasión Mariano lo que ha hecho es reivindicar a Jorge Subero para ser honesto o sea yo nunca creí jamás creí que una persona de los quilates de este presidente de la suprema corte de justicia una persona con tantos galones bien ganados a nivel jurídico en la república dominicana un excelente abogado había sido o sea un histórico plausible ponderable iba a dar un reversazo tan gigantesco al sistema de enjuiciamiento penal de la república dominicana estamos en reversa nosotros descrecimos más de 50 años con la decisión de poner a estas personas al frente de la suprema corte de justicia hay mucha gente buena ahí en la suprema porque uno tiene que hacer también las diferenciaciones hay mucha gente con niveles sobrados con capacidades muy bien acrisolados en términos decisionales y mentales ¿te entiendes? pero en términos general el resultado ha sido negativo sí pero ¿y cuánto tiempo le queda bueno ahora hubo hubo algunos cambios en la suprema pero fueron de tres jueces me parece ¿cuándo realmente cumplen el mandato el presidente de la suprema? bueno cuando quieran las autoridades cuando quiera el presidente de la república cuando quiera el comité político del partido de la liberación dominicana cuando quieran la gente que incide en eso yo dudo mucho porque aquí se vive de a veces incluso de no afectar susceptibilidades de ciertas personas que tienen niveles grandes elocuencias y se toman decisiones que aunque afectan el pueblo de forma directa no se quiere a veces saerir a algunas personas o a algunos líderes políticos que hayan tomado la determinación o la decisión esto fue una decisión según se decía en la oportunidad que tuvo ocasión de ser la selección de los nuevos miembros de los actuales miembros de la suprema contra justicia del presidente Fernández sí que yo creo que le hice un flaco servicio a la nación con esa designación un gran desacierto un gran desacierto porque si ahora nosotros tenemos esa situación en el poder judicial ese arrinconamiento de esos principios rectores del sistema de enjuiciamiento penal se lo debemos lamentablemente a esa decisión bueno Valentín ya llegamos al final no tenemos más tiempo gracias por aceptar la invitación te vamos a invitar próximamente para seguir debatiendo todos estos temas jurídicos que son tan importantes y que le toca la fibra del pueblo dominicano gracias por la sintonía mañana nueva vez a la una de la tarde aquí la hora de consuelo bendiciones para todos Gracias por ver el video.